Lote de cría Brahman, unas Brahman muy buenas, unas ejemplares de potrero, 100% potrero Las ejemplares de excelente calidad genética, y vean por acá este espectacular toro Brahman gris puro Unas ejemplares de excelente talla, preñadas, vean que buenas crías tenemos acá Y ustedes como las ven ganaderos, que tal les parece este lote, les gusta o no les gusta Que le harían de 1 a 10 Y los invito nuevamente a que nos sigan en ventas Daniel Ganadería para que vayan a ver los ejemplares que están en venta Hembra Nelor pura, una hembra de potrero, una hembra de calidad, una hembra muy bien seleccionada Ganaderos, vean que buen ejemplar tenemos acá Que tal les parece a ustedes, les gusta o no les gusta, les gusta más el Nelor, prefieren mejor el Brahman Dejen sus comentarios y obviamente ya se la saben que calificación le darían a este espectacular ejemplar de 1 a 10 ganaderos Vean que belleza, ejemplar de campeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!